¿Estás listo el cuento de año? ¿Para qué? Año 1988 Llega para Japón Super Mario Bros 3 Aunque a nuestra querida América Llegó en febrero de 1990 ¿Y cómo están amigos de GearPlay? Estamos con un juego clásico De esos juegos que Debiste jugar sí o sí o... Dale, dale para dos, dale para dos Y yo que no juego, que bueno Mario se va a aventar todo ¿Quieres de dos? Está bien, ya De uno, de uno, de uno No, no, ya, tú dices... Me conecta a mi control ¿Quieres que lo conecte a nuestro Avanzado NES O cómo lo hacemos? Amigos de GearPlay ¿Te gusta los videojuegos o no? No importa, es un juego que tienen que jugar Si o si es un clásico Es más avanzado que el Mario 1 La época lo amerita Es un juegazo La música, todo Bueno, este es el nivel 1 ¿Cómo vas? Pues ustedes juzguen Y más que nada Ahorita hay muchas oportunidades Pueden jugarlo en tablet Pueden jugarlo en su celular En toquequiera Cualquier cosa aguanta un NES Sí, ya es demasiado pretexto Si no han jugado Mario 3 Tienen que jugarlo Es de los mejores juegos de NES Y bueno, primo Alguna anécdota que nos quieras, bueno Contar acerca de este juego Que nunca me dejaste jugarlo Como Mario Yo siempre era Yo siempre era Luigi Gracias a este tonto Bueno, bueno Y sigue siendo Pausa Y bueno, señoras y señores Vamos a despedir ese camarógrafo Porque la neta Pues no Dejen sus currículums Ahí para que puedan ser contratados En GearPlay Esto no fue el propósito No vayan a pensar Que la aventamos Estamos haciéndole Jugándole Son cosas que pasan En la vida cotidiana ¿Sabías que ahí Por donde acabas de pasar Se pueden conseguir Varias vidas? Pero... Bueno, está bien Vamos, vamos Pero te falta la pluma Vamos, vamos Los amigos de GearPlay Solo quieren ver Como llegamos hasta El final de Mario 3 O hasta Donde podamos llegar Según las posibilidades De GearPlay Que nunca han sido muchos Hay que decirle Y bueno amigos Este juego Como les dije Fue uno de los mas afamados Para el NES Fue uno de los mas afamados De Mario Fue uno de los mas afamados Y mas querido De las plataformas De toda la historia Está, yo creo que En el olimpo De los mejores videojuegos Este Super Mario Bros 3 No conozco a alguien Que diga lo contrario Aparte Miren, miren como juega Miren como juega Miren como juega No anda distraído Envejeció bonito este juego ¿No? Envejeció muy bien Hay juegos que envejecen feo Con el tiempo Este yo creo que pueden pasar Muchos años Y aun así Lo vamos a seguir jugando Con mucho cariño ¿Voy por la flauta? Sí, voy por la flauta Dale Te toca la narración Ay bueno, ayúdenle contigo No, este Este es un juego Diferente En el sentido De que El final Porque Todos recordarán Como acabamos Con los monstruos En el... O con Bowser En los primeros... En el primer Mario Y bueno, aquí Básicamente Bowser No puedes grabar No puedes grabar Y hacer nada Al mismo tiempo Bowser aquí Cava su propia tumba Tú juegas horrible Y la bebé No Así 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 nos vamos a ir al mundo 8 Te cae Bueno, al menos este tonto Si sabe por las flautas Fuera de eso Ya vieron que... No, pero creo que en esto Estar grande No, sí, sí, sí puede Sí puede Sí puede Ahí Cállate 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 Y bueno, señoras y señores Ustedes dirán Cállate 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 No 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 Cotoriano No ¿Es este? Sí Ay Bueno, en vista del éxito No obtenido El Primo Mexicano Se va a rifar el físico Por el equipo de Garplay Creo que estamos valiendo Dos patatas Ya, ya Vamos por las espinacas Y ahora sí Nos convertiremos En Super Popeyes Ya, ya, ya Ponte ahora No puede ser Que no podamos reseñar esto Seriamente como Como profesionales Ok Mientras yo juego Ah Entonces ya dijimos Que Bowser Acaba su propia tumba También vemos a los hijos de Bowser Que en muchas apariciones En los juegos modernos Ah Quizás este y el Es el Mario 1 Este Mario 3 Y el Super Mario World Son de donde se toman Más elementos Para los juegos actuales Ya ves que Nunca pasa de moda Estas plataformas de Mario Salió ni Super Mario Bros Y toda la onda Entonces Lo primero que ves Es el mapa Entonces Es un recurso Que se ha utilizado mucho En Mario Y desde ahí También en otros juegos El mapa que utilizamos Al inicio Que nos va mostrando Los mundos Ver más o menos Cuantos niveles Tiene cada mundo Es algo que Innovó Mario 3 Y también Estos minijuegos Donde es Ir abriendo cofres Es Ir este Jugando Como este Vealo, vealo Porque si han vivido En una cueva Los últimos 30 años Bueno, este es el juego Aquí es al azar O acaban de nacer Y solo han jugado Xbox One O Nintendo Switch Si se dicen gamers No basta con Fortnite Digo, también tienen que aventárselos Esto, si, si Otro minijuego Algo curioso Es que Ay, ni ese, ni ese Hasta Casino trae el juego ¡Hasta Casino! Al inicio pueden ver Andale, te toca el castillo Al inicio de ese minijuego Del Casino Pueden ver Que está un hongo Antes era un Koopa Pero, pues Por motivos Obviamente Obvios Como iban a poner Alguien dirigiendo El Casino De nuestros enemigos Ayudándonos Entonces era algo Que iba un poquito Contra la lógica Entonces, prefirieron poner A uno de los aliados De Mario para Pues para ese Casino Entonces Es otra de las Cosas que tiene Mario Los minijuegos Ya vimos abrir los cofres Completar ahí Si Completas la estrella Te dan 5 vidas Si completas la flor Te dan 3 vidas Si completas el hongo Te dan 2 vidas Y oye ¿Qué hago? Porque ya Este... Ya la regaste Entonces... Este... Vamos a una pausa Bueno... Una pausa conmigo Y que siga narrando El primo Ah... Este juego Tiene incluso niveles Bueno... Los primeros Mario Son demasiado difíciles Entonces... A comparación De los juegos modernos Ups... Otra vez Ya mátate No... Este... A comparación De los juegos modernos De los primeros Mario Son mucho más difíciles Ha habido experimentos Que los niños les ponen Que han pasado Los juegos de New Super Mario Y todos les ponen estos Y no han podido O sea... No está tan fácil Pasar estos juegos Como... Como se pensaría Son muy complicados Aparte este juego A diferencia de Mario 1 Que... Si perdías Te aventabas todo Desde el mundo 1-1 Desde el inicio Aquí tan siquiera... Bueno... Ya podías aventártela Desde el mundo Y eso... Vaya amigos Que era una... Era una ayuda Porque no tenías que empezar Desde el principio Es imposible acabarlo Al menos que juegues como asiático Desde el inicio Cada vez que se te acaban las vidas Aquí ya nos hacían... Mira... Ya vamos por las flautas Nos hacían la... Se hacían la buena obra De que empezábamos Desde el mundo en que nos quedábamos Y cada vez que acabábamos un castillo Había una clase de checkpoint Vamos... Yo creo que me gustaría que fue... Por lo menos terminamos este mundo Para explicar lo de los castillos Y por qué castillos Lo que acabamos de hacer Es derribar una fortaleza de los cupas Pero yo no puedo poner básicamente la... Yo no puedo poner las flautas Porque las escogió el ecuatoriano Entonces señoras y señores pues... Pero vamos a acabar primero este mundo Mario 3 consta de 3 mundos Y cada uno hay un rey Solamente que los... ¿En cuánto dijiste? 8 mundos Y en cada mundo hay un rey Pero la... El tema de Mario 3 Es que Bowser junto con sus hijos Los cupas Que... Este fue obviamente su primera aparición En los videojuegos Han... Han secuestrado el bastón O el báculo del rey Y lo han convertido en animales En... Un diferente animal Mira dos estrellas Y juntas una estrella más Te dan... 5 vidas Ya por las flautitas No, no, no Vamos a acabar para que vean... Vamos a empezar el ecuatoriano A discutir Como siempre Vamos a... A empezar Sigue con la narración por favor Ah... Han convertido en animales Y luego... Bueno... Nosotros al acabar cada nivel Es como una clase de barco Que vuela... Eh... Nos... Nos dan el báculo Y regresamos a nuestro buen rey A la forma original Siempre hay un Todd llorando Cuando llegamos al castillo Y viene el... Y viene el barquito flotante A recoger Nos acabamos los niveles Y bueno señoras y señores Todos pueden decir Ya te saltaste una vida Perdón Ya te saltaste una vida Ya te saltaste una vida Ya te saltaste una vida No, ahorita lo que queremos es llegar A nuestro primer destino Para que entonces sí Vayamos al mundo 8 Y vamos a ver qué tal nos va Los gráficos ya mejoraron mucho En comparación del Mario 1 Es... Se ve impecable Tienes que admitir el ecuatoriano En este juego Una belleza Una belleza Ah... Le gana el tepacho Sí, cada rey Ha sido transformado En un este... En un animal Entonces nosotros Tenemos que acabar Con uno de los Koopas Los hijos de Bowser Para que el rey Sea vuelto a su estado original Tenemos un minijuego más Y cuéntanos ¿Qué son esas barras de abajo? Para los que no saben Mínimo para que la review quede completa ¿Las barras para qué? Eso, eso que está ahí Son los ítems, ¿no? Sí, van guardando los ítems Explicales Vamos poniendo Todos los ítems Que vamos consiguiendo En la aventura Y los podemos Poner o equipar En el momento de la aventura Que más nos necesitamos Pero ahorita Como estamos en el nivel 1 Pues no es necesario En verdad Si nunca has jugado este juego No es opcional Tienen que jugarlo Sí o sí Miren, ese rey Fue transformado un perro Dice Oh, esto es terrible El rey ha sido transformado Por favor Encuentra La mágica ¿Qué? Entonces podrás Cambiarlo Y regresarlo A forma original Ah, nomás ese sonido Hoy, hoy nomás la música ¿Cuál música, Jotrano? ¿Cuál música? ¿Producción? Súbele, súbele producción Por favor No, el otro control Ese es de la piscina No Bien ¡Cuidado, Jotrano! Perdón Me exalté ¡Cuidado, Jotrano! Me exalté Calma, calma Vas a espantar Vas a espantar a los suscriptores Que ya Ya mil suscriptores Ya estamos más del otro lado, compa Es que no me gusta Tenerla fácil Abajo, Jotrano Abajo, Jotrano Vea por el barco, tío Bueno, en este primer mundo Tenemos a los cactus bailando Un mundo normal Un mundo Tranquilo Lo bonito de Mario 3 Es que podemos ahora Estar en un mundo normal Podemos estar bajo el agua Como en el Mario 1 Podemos estar bajo la tierra El desierto Podemos estar en el cielo también Y en diferentes mundos Por ejemplo, el mundo que sigue Pues es el mundo del desierto Después Sigue el mundo Bueno, no sé qué sigue después Pero hay un mundo El del agua El del agua El del agua Sigue Hay uno de tubos que tienes que saber Ese es el mundo número 7 También es de los mundos difíciles Después del mundo De Hay un mundo donde todas las cosas se vuelven gigantes Hay un mundo de hielo Entonces Muchos mundos muy interesantes Y a la época Pues sí se veía Por ejemplo, muy interesante Ese mundo donde todo es gigante Es muy interesante Entonces Lo logramos Lo logramos ecuatoriano Soy el más padre No ecuatoriano Camarógrafo Camarógrafo Ay El camarógrafo Ya me está empezando a Por favor Última vez que puedas A ver A ver Chicos Ajustale Ahí está No Estás haciendo tus servicios Hazlo bien Sé que no te pagamos ni nada Pero Pero hace el intento Ya muchachos Ya Señores, señores Ahora sí Ya tenemos las flautas aquí Ponemos la primera Y nos vamos a ¿Qué le pasa a la tele? ¿Qué le pasa a la tele? Porque se pone blanco y negro No, son las flautas Es el truco Ponen todo en blanco y negro Sí Y creo que no vamos a poder llegar al mundo 8 ¿Cómo no? Tenemos las dos flautas Nos va a pasar abajo creo, ¿no? No, nos va a llevar al 8 ¿Ya viste? Ah, el 8 Último nivel Estamos en último nivel Y ahora sí agárrense Estos Que varias características del Mario Es los mapas Que es muy complicado Y muy difícil Los mundos que Pues le decíamos Hay de hielo Hay de agua Hay mundo gigante En cada uno tenemos que salvar al rey De su hechizo Que está transformado en un animal Y sobre todo la novedad En Mario Bros 3 Que tenemos varios ítems Bueno, unos ya sabían La flor Para poder aventar este Flores o pétalos de fuego Ahora tenemos aquí El traje de mapache Con el cual podemos volar El traje como de koopa Con el cual también podemos nosotros Ahora lanzar El traje de sapo El traje de Un zapato Que también podemos Pero parece que solamente Es en un nivel También nos da la princesa Luego unas alas Con las cuales podemos volar Por todas las Sin encarrerarnos Exactamente Simplemente podemos volar Con esas alas Sin necesidad de encarrerarnos Y esas son las novedades Del Mario 3 Aparte de que Pues también podemos ver A los hijos de koopa Haciéndonos la vida imposible En cada fortaleza Y miren ahora El mismísimo Bowser Es el que en el último nivel Da todo lo de si Con alta artillería Es casi indestructible Se mata el Hay que abarcarlo de nuevo Porque pues Pues si En estos juegos si esta No spoileen No spoileen Ah no, no creo que lleguemos Hasta ahí En cuanto ya no hay que No, no, no Pero por la gente Que quiere llegar por si sola Hasta el final Y saber Que es lo que sucede Vamos a ver si El primo pasa este primer nivel De kaiocitos No creo Está muy complicado Pero es que mira todas las cosas Que uno tiene que esquivar O sea Ya Bueno Más bien A veinte años De que haya salido En Japón Veintiún años Y casi a diecinueve De que haya llegado Aquí a Estado A Norteamérica Más bien O a América Casi, casi, ya casi Vamos por él Vamos por él Dejennos su like Amigos de Garplay Si les gustó el video Dejen su comentario Acerca de su anécdota De Mario 3 Si, si podían pasar de este nivel Después de ir por las flautas O si Si lo acabaron en el NES Porque yo solo lo pude acabar En el Nintendo DS Porque tenía el cartuchito Del Game Boy Advance O sea Jamás lo pude acabar en el NES Solo en el Nintendo DS Bueno Es el mismo juego Es lo mismo Pero en sí Con el... Solamente las mejores de las gráficas Para el Game Boy Advance Y bueno La mejor de las gráficas Desde el Super Nintendo Y que podías guardar tu partida, ¿no? Porque aquí la guardas Pero si apagas la consola O si se va la luz Tienes que volver a iniciar desde cero Así mismo Dice el primo ecuatoriano Que él quiere Que él quiere Que él va a demostrar que... Ah, no, pues sí No, no, no Ya, pues sí Ya, pues tú también empezaste Con la cola de mapache Ay, bueno, sí Pero... Yo tengo derecho Pero a mí me duró más A mí me duró más ecuatoriano Avanzabas ecuatoriano Bien inspirado el primo ecuatoriano Miren nada más Narrole, narrole, narrole A ver qué... Qué más sorpresas Hijo O sea, tú Creen que... Ustedes sigan, man Creen que el ecuatoriano pueda... ¡No pudo! Continuar o finalizar Dale continuo para que la gente vea qué pasa Espera, aquí también Creo que había un secreto No ecuatoriano A ver... A ver si no me equivoco No había aquí la para... No hay El de Pou ¿No? ¿No era ahí? No, no hay de Pou Eso es solamente cuando juegan Mario y Luigi En este caso Ah, o sea... Eso hay que aclarar Ya desconectamos un control Entonces... Este juego se puede a los jugadores Mira, ya... Ni puede narrar, ni puede narrar Pues tú, nárrale Yo estoy jugando ecuatoriano Amigos de Garplay Entonces, dejen por favor... En cuanto a los sonidos ecuatorianos Sonidos ecuatorianos Espera, espera... Producción Los estéreos... No, el vocé... Ese no... Ándale... Onda... Listo, listo... Que siga el juego Que siga el juego Espera... Que se oiga, que se oiga, que se oiga Una, dos, tres... Una canción de misterio Se oye tambores al fútbol Como presagiando Lo que ya sabemos que va a pasar Eso mismo Un poco... Y miren, le aumentan también Un poco mejorado el sonido de la muerte De Mario De la pérdida de una vida Entonces, hay varios tipos de sonidos Música alegre Música melancólica Incluso cuando estamos en el mundo del cielo Se oye una música más acorde A la ocasión Al cielo Entonces, su música Música... Yo creo que sí está... Yo creo que está... Mejores... Yo creo que... Un 9-5... O sin... 9-5... Si se puede... El 10... Pero... Muy buena música ¿En cuanto a qué más? La jugabilidad ecuatoriana Muy difícil... Muy difícil... La verdad... Esa... No podemos pasar de ese pedacito Vamos a concentrar... Vamos a concentrarnos En cuanto a su jugabilidad Aunque sea muy difícil... La verdad es que... Se merece también... Una muy buena calificación... Entonces... Yo creo que... Igual... 9-5... Este es muy barco... ¿No lo crees? Pero sí... Este juego... Es que la verdad... Lo vale... Gráficos... Ahí le voy al 10... Mira esa... Mira las llantas... Los engranes del tanque... Sinceramente... Este juego... Le tengo que dar el 10 en gráficos... De lo mejor... Lo mejor que os pudo haber dado... La Nintendo... La NES... Bueno... Este juego... En cuanto a gráficos... No le pongo... Tiene el 10 absoluto... 10 irrefutable... 10 y... Ah... No me habían dicho eso... Perdón... Perdón... No sabían las llaves inglesas... Entonces... Amigos de Gameplay... Este juego... Yo creo que tiene una calificación de... De 10 en gráficos... En 10 en jugabilidad... 9-5... Y se hace un poco difícil... Entonces... Yo creo que el juego... Justamente se merece un 9-7... ¿9-7? 9-7... El Super Mario Bros. 3... Para NES... Ahora... La ventaja... Que... Por favor... Amigos... Jueguenlo... Ya... En cualquier cosa... Computadora... Tablet... Celular... Lo pueden jugar... Ah... Calificación final... ¿Qué le dijiste? 9-7... Bueno... Sí... Estamos totalmente de acuerdo... Y... Ya dijimos... Es un juego que tienen que jugar... Sí o sí... No hay de otra... ¿Les gustan los videojuegos? No pueden decirse gamers... Por cultura... Por cultura... Lo tienen que jugar... O... Simplemente... Yo lo han de ver... Jugado... Y como dice el Panteón ecuatoriano... Como dice el Panteón... Y como nos lo ha dicho... En ese... Tanque... Que no podemos pasar... Se acabó... Se acabó... Se acabó... 9-7... Es... Que no...